Hola y bienvenidos a WatchMoyo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo cosas en telenovelas que simplemente no tienen sentido. Número 10. Dolores de parto compartidos. Fuego en la sangre. El destino así lo quiso y así será. Vamos a vengarnos de esa maldita familia. Esta novela cuenta la búsqueda de venganza de los hermanos Reyes contra Bernardo Elizondo. Sin embargo, sus planes se complican cuando se enamoran de las hijas de este. Solamente él lo montaba. Sí está re chulo. Sofía, la hija mayor, se enamora de Juan. Más adelante queda embarazada. Sofía se encuentra sola en casa cuando empieza a sentir las contracciones. El poder de su amor es tan fuerte que rompe las leyes de lo posible y Juan, que se encuentra en un lugar completamente diferente, lo siente también. Gracias a esto, Juan puede saber que Sofía está por dar a luz y va a su encuentro. Número 9. Los místicos cambios de ropa. María Mercedes. La protagonista de esta novela, María, es una muchacha que luego de una serie de sucesos, termina casada con José Luis. Mística es la amante de José Luis y tratará de arruinar la felicidad de María. Sebastián está muy apurado por casarse. Sí, ya me estuvo contando este emocionadísimo. Parece un niño. Casi como un personaje de caricaturas, Mística siempre usa la misma ropa. Un vestido negro de lentejuelas y unos guantes rosas. Sin embargo, cuando Mística está conduciendo su motocicleta rosada, siempre lleva un enterizo a juego. En varias ocasiones veremos que Mística parece mágicamente cambiada cuando debe subir o bajar de la moto. En verdad, ¿quién no querría estar lista con esa velocidad? Número 8. La SWAT mexicana. ¡Qué pobres tan ricos! Miguel Ángel Ruiz Palacios es un empresario que de un día para el otro pierde su fortuna y se ve obligado a convivir con una familia que vive en el terreno de su abuelo. En uno de los capítulos, Miguel Ángel prepara una sorpresa para Lupita durante sus vacaciones en Acapulco. ¡No se muevan! ¡Está usted detenido! Repentinamente aparecen francotiradores rodeándolos y también la SWAT mexicana, una fuerza de élite inexistente. Esta busca atrapar a Miguel en una secuencia de acción muy lenta y poco creíble. Número 7. Palabras para la ceguera. Corazón indomable. Esta novela cuenta la historia de Maricruz, una muchacha que no conoce la identidad de su padre ni la herencia que le corresponde. Se casa con Octavio y luego de ser acusada falsamente, termina en la cárcel. Tiempo después sale libre lista para tomar venganza, mientras que Octavio se casa con otra mujer llamada Simona. ¿Según lo manda la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Sí, padre. En una de las escenas, Simona manifiesta que se ha quedado ciega y que no puede ver. Desesperada, pide ayuda y rápidamente llegan su esposo y su cuñado. Simona continúa repitiendo que está ciega hasta que le sugieren hacer otra cosa. Con estas palabras se cura milagrosamente la ceguera de Simona. Número 6. Una luz celestial salva una vida. Cuidado con el ángel. Viviana, ¿la casa no te trae recuerdos? No te dice nada. Juan Miguel está casado con Viviana, quien finge haber perdido la memoria. Para ayudarlo a cuidar de su hija mientras su esposa se recupera, contrata a una niñera llamada Blanca. Lo que no sabe José Miguel es que Blanca tiene otra personalidad, Yvette. Luego de cometer un asesinato, Yvette va a la iglesia, donde conversa con el padre Anselmo. Durante la conversación juega con un cuchillo y le revela que pretende matarlo. Tengo que matarte, no tengo más remedio que hacerlo. Decidida, Yvette levanta el cuchillo, pero en ese momento aparece una mágica luz blanca y la detiene, evitando que dañe al padre Anselmo. No sabemos si la intención de los guionistas era que sea un ángel, pero podemos asegurar que no hay nada divino en ese efecto. Número 5. Fantasma vengativo. Por ella soy Eva. Plutarco trabaja en el Grupo Imperio y está casado por interés con Antonia, a quien desprecia. Dentro de sus planes para enriquecerse está a orquestar un despalco e inculpar al protagonista. Luego de la muerte de Antonia, Plutarco cree que va a recibir como herencia el dinero y un gran porcentaje de las acciones de su empresa. Pero no es así. Cuando se descubre al verdadero responsable del desfalco, Plutarco huye. El fantasma de Antonia se aparece en el camino mientras él maneja causando un accidente. Luego del choque, el auto se incendia y el fantasma lo jala hacia el fuego, haciendo que Plutarco se queme. Número 4. Parto con los pantalones puestos. Cuidado con el ángel. Ana Julia está enamorada del protagonista Juan Miguel y está decidida a quedarse con él, manteniéndolo separado de Marichuy. A lo largo de la novela, trazará varios planes para poder lograrlo. Tras varios intentos fallidos, decide secuestrar a Marichuy el día de la renovación de botos para acabar con ambas en un incendio. Al prender el fuego, empiezan las contracciones de Ana Julia y ella cae al suelo por el dolor. Marichuy logra soltarse y la saca de ahí. En una escena de parto poco creíble, Ana Julia logra dar a luz con los pantalones puestos. ¡Puja, Ana Julia, puja! No podemos dejar de mencionar que parece que su hija no tiene cordón umbilical y que nació limpia como una muñeca. Número 3. El poder transformador de un sueño. Hasta el fin del mundo. Sofía es una mujer exitosa, directora de una empresa. Salvador, un piloto que se ve obligado a trabajar como su chofer. Ambos enfrentarán varios obstáculos para lograr estar juntos. Durante un episodio, Salvador sueña que pasea con Sofía en un campo. Contigo, hasta el fin del mundo. Él la besa y mientras la cámara gira a su alrededor, el actor se transforma en otros sin explicación. De día soy una, pero de noche otra. Esa será tu apariencia. De ahora en adelante, ese actor representará a Salvador. Ninguno de los personajes notará el cambio tan grande que ha sufrido. Porque al parecer, cambiar físicamente por completo gracias a un sueño es algo muy común. Número 2. Pelea de Vox. Rebelde. En esta novela se cuentan las vivencias de un grupo de estudiantes de la Elite Way School. Para resolver una de las peleas entre Mía y Roberta, el director la cita en su oficina. Las chicas se piden disculpas falsas y quedan en verse luego en el salón de coreografías para arreglarlo entre ellas. En tiempo récord, las fuerzas mágicas de las telenovelas arman un ring de boxeo con referee incluido sin que la escuela se entere. Ambas tienen una pelea de boxeo de 9 rounds para poder resolver el drama. Todo muy verosímil. ¡Hey! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Pequeño Mago hace aparecer a Alejandro Sanz en la sala. ¡A que no me dejas! Es el pendiente que le dio mi papá a mi mamá como si fuera de aparecer. Y me acuerdo, me la quisiste dar. Éramos niños, ¿te acuerdas? Mauricio siempre ha estado enamorado de Valentina. Y aunque han crecido separados, no han dejado de comunicarse. La tía de Valentina hará lo posible para quedarse con su herencia y destruir a su sobrina. En el capítulo final, el pequeño Camilo hace un truco de magia que hace aparecer a Alejandro Sanz en la sala. La familia interactúa con él. Alejandro se pone a cantar y al terminar sale caminando como si fuera algo de todos los días. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Se te ocurre algún otro momento que no tenga nada de sentido? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de ver estos otros videos originales de Watchmojo Español.